Vengo de Bariloche, cansada que tengo que ir a trabajar. Y ahora voy a este nuevo sistema, que nunca lo usé, así que vamos a ver cómo funciona. ¿Ves? Pones acá la dirección a la que vas. Ahí está. La cantidad de equipaje es uno, la cantidad de pasajeros es uno. Es 184,80. Voy a Microcentro, a Libertad 417, a mi trabajo. Los dos tickets, uno es para mí y otro es para el taxista. Me parece genial porque si no, nunca sabés qué vas a pagar cuando te tomás un taxi. Mirá, el tema es el siguiente. Acá implementaron un sistema donde nos están perjudicando, pero notoriamente. Porque al no tener la variable de tiempo, ellos sacan, inclusive sacan por GPS Garmin, que te sacan directo de acá en una línea recta imaginaria, por ejemplo al centro. Un viaje que normalmente vale 220, 230 pesos, depende, viste, el horario. Te sacan por 160 pesos. Aparte hay otro tema. De seguro, si vos tenés un accidente y hay pasajeros lesionados, con reloj apagado, no te cubre. Con lo cual la demanda me la voy a tener que comer yo. Acabo de aterrizar de Calafate. Se me acabaron las vacaciones y ya me toca volver para Lima. Destino final, 6, cantidad de equipaje, 1, cantidad de pasajeros, 1,081. Un remis me salió igual, algo de mil y tantos. Que bueno, mientras lo esperas, lo pides y lo llamas y todo eso, digo, ¿no? También ahorras tiempo. El gobierno de la ciudad a mí me puso un relojito donde trabaja por espera y por metro. Entonces, la pasajera iba a Tames al 1900 y el ticket decía 143 pesos. Y el reloj de acá hasta Plaza Italia marca 153. Son 10 pesos menos. Y con dos valijas, cada valija son 20 pesos cada una. O sea que la pasajera estaba viajando por 110 pesos. Y yo me quejo y me dijeron que si no me gusta, que no venga. Que tengo toda la ciudad para trabajar. Está totalmente esto muy desproporcionado. Mal, 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 mal. Soy Vanessa, llegué del Brasil. Y voy a conocer el sistema de taxis ahora. Hola. Hola, buenas tardes. Portugués. Destino? Para Carlos Berlini, 507. ¿Un solo pasajero? Sí. Haga la para el taxista. Este es el monto. Está. El taxista, este es para usted. Prático y muy bueno. 160 pesos a retiro. Elegí el camino que quieras. Y si vos gastás 160 pesos, yo me emplumo. Me están robando. Dice dos bultos, ¿no? Sí. Cada bulto. 20 pesos. O sea que estoy viendo un viaje por 120 pesos a retiro. No hace falta más nada. La verdad, pensando en las mafias, en que muchas veces venías acá y lo que hacías era cruzar a la calle para no tomarle el que estaba parado o nada. Esto funciona. Si yo trabajo acá, voy, vengo, voy, vengo acá, pierdo 500 pesos por día. Estás perdiendo un promedio de un 20, un 30%. Esto es vergonzoso. Es nada más que exigir poder sobre poder. Bueno, habrá que ver qué medidas se toma. Al ser extranjera, creo que te da mucho más seguridad tener un servicio de estos, ¿no? Que sea más formal, que sepas cuánto tengo que cobrar, ¿no? A veces te pasean por todos lados y no sabes nunca cuándo vas a terminar pagando, así que me parece genial.